Música ¿Qué tal? ¿Qué está pasando? ¿Tienes tiempo o no has querido? No estés pensando que es un juego, se tiene en cuenta lo que te digo Con tus detalles me estás lanzando, si no prefieres yo me despido Te echo todo, todo al olvido Te echo todo, todo al olvido Te echo todo, todo al olvido